Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Un sentido contrario a lo que es mi edad A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí No existe fórmula Para olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí Mas en un Edgar Me وبé Hoy regreses a mi Cángel Muyored Estoy se sienta lo mismo por ti Eres mi maestra Qué germрать